RCR, Red de Comunicación Regional y el Instituto Peruano de Economía, IPE, presentan El microprograma Hablemos de Economía Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando González, economista del Instituto Peruano de Economía. Bienvenidos a su programa Hablemos de Economía. El día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo periodo de precios altos de las materias primas que se experimenta a nivel mundial. Actualmente, los precios de las materias primas, como el cobre y otros metales, han escalado a máximos de varios años, lo cual parece estar apuntando hacia un nuevo periodo de precios elevados de los minerales que el Perú exporta. El país aún cuenta con un gran potencial geológico y según estimaciones del IPE, la puesta en marcha de los proyectos actualmente en cartera podría generar una recaudación de rentas mineras de casi 43 mil millones de soles entre el 2025 y 2035. Sin embargo, existen retos que se requieren atender para que estos recursos se traduzcan en un mayor bienestar para la población. Diversos estudios señalan que los recursos mineros no han sido aprovechados en su totalidad para el beneficio de los ciudadanos, debido a una limitada capacidad de gestión de los gobiernos locales, corrupción o gastos en obras innecesarias. Frente a ello, Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, menciona que no basta con capacitaciones a funcionarios de gobiernos subnacionales a través de cursos aislados, sino que el Estado debería brindarles un acompañamiento permanente. Por otro lado, respecto a la problemática de conflictos sociales, Casas recomienda que el Estado actúe como mediador entre las partes. Esto incluye el seguimiento de las actas de compromiso que se den entre la población, las empresas mineras y los gobiernos locales, para monitorear que los acuerdos sean cumplidos. A lo largo de su historia, el Perú ha experimentado varios superciclos de las exportaciones que no han sido aprovechados adecuadamente. Pero ello no tiene por qué ser así. La coyuntura internacional presenta una oportunidad para continuar creciendo, cerrar brechas y modernizar la economía. Pero para ello se requiere un ambiente propicio para la inversión, con estabilidad macroeconómica, instituciones fuertes y reglas claras. Esto fue Hablemos de Economía. RCR, Red de Comunicación Regional y el Instituto Peruano de Economía, IPE, presentaron el microprograma Hablemos de Economía.